Para expertos, los resultados de esta evaluación debe ser un llamado de atención al gobierno de Nicaragua para ejecutar un plan de desarrollo humano más integrador y participativo de todos los sectores. Este resultado tiene que ver la situación del empleo en Nicaragua. No es posible que Nicaragua se desarrolle con 70% de empleo informal con un porcentaje de trabajadores muy bajo inscritos en el Seguro Social. Y eso, la única manera de hacerlo es uniendo esfuerzo, el sector privado, el gobierno. Hay iniciativas interesantes, pero creo que tenemos que ponerlas a funcionar. Sin embargo, el Exprocurador Especial para la Niñez y Adolescencia, no todos los informes realizados por organizaciones internacionales revelan la realidad que vive un país, porque en muchas ocasiones toman datos desactualizados. Si me dices a un país, en base a datos viejos, vas a colocar a ese país de acuerdo a esa cifra. Te voy a poner un ejemplo. Sobre la tasa de mortalidad materna, habla de ciento y pico de mujeres que nacen por cada 100.000 vivas. Y según los informes del Ministerio de Salud, son 40 por cada 100.000 vivas. Te estoy poniendo solamente un indicador. Y así otros que utilizan no se corresponden con la cifra actualizada de los resultados que han tenido los programas en los últimos 10 años. El Informe de Desarrollo Humano 2015 de Nicaragua fue de 0.645 por encima del promedio de 0.631 para los países del nivel medio en desarrollo humano y por debajo del promedio de 0.751 para los países de América Latina y el Caribe. Margin Pozo, Notibus.